Con el hospicio de Aceite de Oliva Betis a un precio más bajo, sártenes y musa, tú pones el sabor que del calor me encargo yo. Presenta Cocina Atrevida. Buenos días a todos aquí, acabo de invadir la Cocina Atrevida, es pura Navidad, yo soy Tommy Ramos, el único problema es que pues yo no sé qué vamos a cocinar y la chef no me dijo nada, yo la vi por ahí. Buenos días, buenos días Puerto Rico, buenos días Orlando. Saludos, bienvenida a la Cocina Atrevida. A tu cocina, estas son las cosas que pasan en la Navidad, de repente me van a dar vacaciones y producción no me lo ha dicho. Tommy, bienvenido, súper feliz de que estés aquí. ¿Ustedes están listos en casa? ¿Tú estás listo? Seguro que sí. ¿O eres atrevido? No, soy atrevido, no sé qué voy a cocinar, pero estoy listo para cocinar lo que sea. Vuelvo y te digo, esta es Cocina Atrevida, hacemos lo que sea. Pues entonces, ustedes abróchense el cinturón que Cocina Atrevida comienza ahora. Y esto acaba de comenzar. Como les dije anteriormente, hay que ser atrevido, Tommy Loeb, atleta, bien destacado. Y ahora le ha dado con esto de la gastronomía y se está adentrando, está de modelo. Es que él es modelo. Para que veas que lo tengo yo puesto ahí, así que yo soy el chef aquí en la Cocina Atrevida. Aunque tú me dirás lo que vamos a hacer, porque yo todavía no sé qué vamos a cocinar, pero nada, me metemos mano. Esto es así y ahora sí que los quiero ver a todos. Luciendo sus talentos, poniéndose atrevidos, que junto a Walmart y amigos podemos confeccionar la receta de hoy. Estamos listos para, mira, el Christmas Beard, el Christmas Beard viene ahí, viene ahí, con la paella ahí. ¡Oh! ¡Paella atrevida! ¡Esa no la veía venir! Yo he tenido el honor de cocinar con Tommy anteriormente y se nos quedó sobre el tintero una paella. Una paella. Sí, 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 me recuerdo muy bien. Me recuerdo muy bien. Pues, ¿qué vamos a hacer? Una paella navideña. ¡Uf! Precioso. Nunca lo he intentado. Hoy le toca. Hoy yo voy a coger vacaciones. Él invadió la cocina, yo voy a coger vacaciones. Yo espero que ustedes estén listos para, a ver, anotar. A ver, anotar todas las cositas, porque yo te aseguro algo que me va a quedar exquisita. O sea, a mí no se me va a quemar, no se me va a overdo, nada que ver. Porque, vuelvo y te digo, el delantal tengo yo puesto. ¿Y qué ingredientes tenemos aquí? Vamos a ver. De todo un poco, de todo un poco. Pues mira, para la parte que es el mejor. Yo te voy a hacer los honores a ti para que expliques qué es lo que hay aquí para, ¿sabes? Los ingredientes, todas las especificaciones de esta paella exquisita puertorriqueña que vamos a hacerlo hoy. ¿Qué vamos a necesitar? Aceite de oliva extra virgen, esencia de orégano. Ese es el primer ingrediente. Importante. Longaniza. Claro. Chorizo. Va. Si usted no tiene masitas de cerdo, tiene chuletas, porque cuando usted hace sus compras en Walmart y Amigos, siempre hay una chuleta que está en el freezer. Pechuga. Ajo molido. ¿Qué más? Sofrito. Orégano. Tenemos pimientos morrones. ¿Todo eso? Gandules. Ajá. Sazón. ¿Qué más? Azafrán. Exacto. Y una cerveza. Después de eso, vamos a agregarle morcilla. Ajá. Y la morcilla, nosotros estamos en exteriores. Ajá. Usted le agrega un poquito de aceite, la lleva al horno a 400 grados para que esté tostadita. Ok. Para que no se ponga monga. Ya, perfecto. Cuando uno la frie, se llena de un poquito más de aceite, la puedes freír, porque si es con aceite de oliva, betis for cooking, no hay problema. Pero a mí me gusta el horno, porque siempre dura como más tiempo crocante, como más durita. Yo soy aquí el profesional, pero a mí me gusta siempre seguir como que las ideas, los conceptos. Educación continua. Claro, claro, la mentalidad es de otras personas, así que yo te voy a hacer caso y si tú dices que queda chévere, chévere cambur, pues yo te voy a decir que sí. Y después de eso, ¿qué vamos a tener? Pasteles tumay. Ah. Esos se están hirviendo arriba en la casa, tú sabes, porque tenemos dos cocinas y producción me está ayudando con el proceso, tenemos un caldo previamente hecho. ¿Qué utilizamos? Le pusimos el huesito de la chuleta. Ajá. Pero si usted no tiene el huesito de la chuleta, pues le puedo poner el huesito del pollo. Que yo no sé, aquí, pero... Está ahí, está ahí. Es riquísimo. ¿Estamos ready? Pues entonces ahora te vas a poner los guantes. Ok. Ok, porque no tenemos la mano cerca, pues entonces tenemos los guantes para evitar, ¿verdad? El tocar los alimentos. Estamos en situaciones donde tenemos que protegernos, espero que todos ustedes en casita estén haciendo lo mismo y protegiendo su familia. Ok. Estamos listos. ¿Te sirven, te sirven? Un poquito, un poquito grandes. Ay, ya, wow, tenemos las manos, mira, mira. Un poquito, un poquito grandes. Un poquito grandes, un poquito grandes. Ahora, vamos a cortar el chorizo en ruedas finas. Ok. ¿Tú sabes cortar? Eh... Digo... Esto es bajo su propio riesgo, gente. Yo creo que sí. Vamos a ver. Mira, mira, parece que le cocina a Bill Murray. Vamos a poner esto por acá. Ah, ahí. Vamos a poner esto por aquí. Vamos a ver. Ok. Primer consejo, señor chef. Dígame. Agarre el cuchillo por el mango bien. Ajá. Aquí, así, mira, así. Para que tengas control. Porque si no... Ay. Yo sé que tú tienes mucho estilo... Ay, mira qué bonito. Viste, que yo prendo también rápido. Señores, para aquellos que se están despertando, me acompa... Bueno, hoy no me acompañas. Yo acompaño hoy a Tommy Ramos. Gracias por la necesidad. Sí, porque es el chef y invadió la cocina y tiene actitud. Estamos haciendo una paella navideña. Ya cortaste el chorizo. Sí, señorita. Coloca el chorizo ahí. Estamos listos. Estamos listos. Sí. Ok. Como vas a trabajar ahora con la chuleta, que sigue siendo cerdo, puedes trabajar en el mismo cutting board. Eso ya tú lo sabías, pero pues solamente para recoger... Claro, claro, es para la gente que nos está viendo en casa, que especificaciones son importantes. Esos detallitos son los que hacen una diferencia enorme. Lo vas a cortar en cubitos, en cubos pequeños. Y mientras tú vas cortando, yo voy sazonando la chuleta. Ok. Vamos a darle... Esta tapita. Déjame darle una lluvia, una lluvia rápida, una lluvia rápida. Guarda el dedo y ponlo... Mira, le ponemos sal rosada. Ok. No vamos a agregar mucha sal, porque ya el caldo tiene sabor. Ok. Sobre que con las carnes no tenemos que forzarnos tanto. Tenemos arroz previamente hervido, o sea, cocinado, que es el parboil. Por ende, cuando lo vamos a llevar a la paellera, la cocción es mucho más rápida. Ok. Una vez cortamos... Ay, María, tiene estilo. ¿Cuántos chocolates le da producción a Tommy? Suelta, 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 suelta. ¿Qué? Busco adrenalina. Creo que eso es culpa o gracias a mi historia deportiva. Exacto, nada más y nada menos. Pero me encanta mantenerle el cuerpo a tope, mentalmente, activo físicamente y pues es algo que siempre he buscado en la vida. Aquí lo vamos a poner. Esa rodilla, ¿está bien? La rodilla está muy bien, gracias a Dios. Después de toda la actividad física, le di todo el tiempo de break que se merece para una recuperación digna. Y ahora mismo estamos. Hay un con vaca, uno de esos. Bueno, vamos a ver qué nos tiene Omar en Hangueando de Tina TPR y regresamos aquí en la cocina con Tommy Ramos. Saludos, gracias Chef y aquí estamos en el segmento de Tina TPR con Cocina Atrevida y seguimos con la parte navideña. Y le voy a decir dos o tres sitios que usted puede visitar, incluyendo este que nos encantó, que lo visitamos el sábado pasado, que es el Ojo de Agua en Vegabaja, Puerto Rico. Esto es un manantial, pero de noche usted lo puede visitar porque han puesto unas lucecitas navideñas, hay una bandera de Puerto Rico, un columpio, todo decorado y usted lo puede visitar con todas las medidas de seguridad. Ya usted sabe, toda esta información usted la consigue acá todos los domingos en Cocina Atrevida. Nosotros nos consiguen en Tina TPR en todas las redes sociales y también búsquenlo en nuestro canal de YouTube, Tina TPR. Gracias Omar y nosotros nos estamos acomodando. Te voy pasando los ingredientes, vamos a una pausa y venimos con más de Cocina Atrevida. Sigue, 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 vamos. Aceite de oliva Betis, un chorrito por encima de tus comidas les dará ese toquecito que te hará decir, mmm, esto sí es sabor, sabor por encima de todo. Aceite Betis, ahora a un precio más bajo. Este año reaprendimos a jugar. A jugar los juegos de hoy y los de ayer. Que lleguen los de mañana. Terminemos el año jugando. Todas las medidas de seguridad y todo para celebrar. Walmart. Aceite de oliva Betis, un chorrito por encima de tus comidas les dará ese toquecito que te hará decir, mmm, esto sí es sabor, sabor por encima de todo. Aceite Betis, ahora a un precio más bajo. Y ahora llegó el momento de probar al chef, que demuestre sus talentos, se ponga atrevido y haga la paella navideña. Para usted que se acaba de levantar, lo más seguro se está acomodando en el sofá. Tommy Ramos es el chef de Cocina Atrevida. Yo soy su asistente. Gracias. Vamos, gracias. ¿Qué pasa el asistente? Vamos a hacer una paella navideña que tiene chuleta en trocitos. Dime los ingredientes. Si tú lo mencionas ahorita, para que sigas practicando, yo creo que tú lo mencionas nuevamente. Pollo, chorizo, longaniza, chuleta, gandules, sazón, ajo molido, sofrito, aceite extra virgen Betis, esencia de orégano. Vamos a ver los dotes de él como chef. Ahí, entiendo que prendió. Cuidado que sos butano. Estamos ahí. Vas a agregar el aceite de oliva. Esos son los pasos que vamos a hacer en casa. Gente, no piensen que es tan complicado. También lleva nuestra paella, morcilla, ahí está bien, morcilla y lleva pasteles. Las morcillas se están haciendo a 400 grados en el horno por 15 minutos y los pasteles tumay, que es lo que vamos a estar utilizando, es lo que lleva a lo último. ¿Qué necesitas? ¿El cucharón? Sí, porque no lo vamos a voltear. Vas entonces a empezar a romper la longaniza. ¿La rompo? Sí, le vas haciendo... ¿Completa? Sí. Espérate que esto está salpicando. ¿Y por qué tú te asustas? Porque no quiero que me caiga la cara, muchachos. Ay, Dios mío, hay que cuidar la cara. Oye, eso es lo que venden. Claro, eso es lo que estás pagando en la renta. Exacto, y de eso vamos a estar hablando. Vas a agregarle el chorizo. Estamos trabajando con lo que son las carnes fuertes, las que sueltan la grasita. ¿Todo esto es chorizo? El caldito en nuestro caldero y musa, que es hecho en una sola base, es artesanal. Mira, ya esto está ready. Tiene azafrán, tiene sazón, tiene sabor y tiene mucha creatividad. ¿Sabes qué, Tommy? Yo te voy a hacer una pregunta. Cuéntame. ¿Ya tú terminaste tu Christmas shopping? Mmm, sabes que estoy como que medio posponiendo, lo voy como a mitad. A ver. Pero me falta un par de cositas. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que no hay que complicarse mucho. ¿No? No, porque tú entras a la página de Walmart Puerto Rico, ahí ves los regalitos que te falten. Vas haciendo check y puedes pedir online en WalmartPuertorico.com. Y sabes que los mejores precios, los mejores productos, tú los consigues en Walmart y Amigos y tienen lo que es la gran familia de Betis y la gran familia de Musa. O sea que yo tengo la tripleta del sabor. Vamos a darle aquí. Y les recomiendo que como que ese checklist lo hagan como que ya, porque estamos un poquito corto de tiempo. Sí, pero siempre, siempre, siempre hay tiempo. Ahora le vas a ir agregando la pechuguita y la chuleta. Ok. Ahí, dale con amor, con amor, ahí con las manos, para eso tienes los guantes. Yo estoy de vacaciones, yo estoy supervisando. Tomi, dígame. Juntame, tú tienes unas cositas por ahí. Mira, cierren, cierren. Ahí viene, ahí viene la primicia. Cierren, cierren y graben. Después lo vamos a poder ver en el canal de nosotros de YouTube. Cierren atrevidas y vamos a poder anegar, anegar, ver la receta. ¿Y qué está pasando con el señor Tomi Ramos? Bueno, este, tengo las manos llenas. ¿Tienes las manos llenas? Sí, ya tengo mi propia compañía. Tierra Unlimited. Ok. Este, tengo, estoy desarrollando los perfumes. Tengo, tengo ya dos perfumes y dos fragancias. Un fragancia deportiva, body display. De todo un poco. ¿Tienes pero hormonas? ¿No tienes pero hormonas? No sé, yo soy grande. Ah, por ahí tiene, tiene esos truquitos, tiene esos truquitos. Tiene truco como el cinturón de mamá. Pero, pero la verdad que escogí yo las fragancias y son, son de todo un poco. Tienen, tienen fragancias cítricas, tienen, yo soy de los cítricos. Hay, hay perfumitos un poquito más refrescantes durante el día. Yo creo que están, están bien ricos. Y por lo menos a Vilmarie le encantaron y la gente que me ha dicho, huele bien ricos. Espérate, y por ahí es que tiene que empezar. Porque eso es un trabajo en equipo. Claro. Ustedes son un equipo bien hermoso, una familia maravillosa. Yo he visto como Vilmarie ha estado en todos estos procesos tuyos. Cuando te has tenido que ir, cuando ella estando embarazada. O sea, Vilmarie un beso, mi amor. Me apaga muchísimo. Ese proceso no ha estado fácil. Vilmarie, que bueno verte recuperado, que bueno verte, como tú dices, a manos llenas. Eso nos da esperanza. Y entonces. Porque cada chef tiene una mano derecha. Y yo, que soy el chef, tengo mi mano derecha. ¿Tú ves? ¿Tú ves? ¿Tú ves? ¿Tú ves una cosa bien fuerte? Vamos a agregarle la cerveza para que todos los sabores se vayan incorporando. ¿Pero esto es para cocinar o para yo bebermela? Bueno, es la que te gusta tomarte, pues tú se la agregas a la comida, igual que los vinos. Mientras se van cocinando las carnes, los jugos van soltando. Vamos a ver qué nos tiene Mía del Mar en Mascoteando. Gracias, Erika. Bueno, en este segmento de Mascoteando tengo una invitada muy especial. Mira, que ya la conocen. Angélica de Grooming for Kids. Bienvenida, Angélica. Sí, un placer nuevamente aquí en el programa con ustedes. En este programa vamos a estar hablando de cómo podemos prevenir que nuestras mascotas sean afectadas por, mira, la pirotecnia. Que este sí se está por todos lados, ¿verdad que sí, Angélica? Cierto, es algo que nos está afectando ahora mismo en esta temporada. Y es importante llevar esta información para que la gente tenga mucho cuidado con sus mascotas y evitar los accidentes. Así que mi primera pregunta es, ¿cómo el ruido, o sea, cuando está pasando todo con la pirotecnia, cómo afecta eso a nuestras mascotas? Le puede afectar de diferentes maneras, le puede causar la muerte, puede producir problemas cardíacos. En ocasiones vemos muchos accidentes porque se fugan de sus hogares. Y realmente lo que queremos es evitar eso en esta temporada, donde está la pirotecnia al día. Bueno, y otra preguntita. ¿Cómo podemos prevenir que el sonido de la pirotecnia le cause ansiedad o quitarle el estrés a nuestras mascotas, ya que queremos que se sientan, mira, seguras y protegidas? Pues mira, una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que debemos tener ciertos productos que son esenciales en la mascota, que vienen ya dirigidos a ellos. En esta mesa podemos apreciar, tenemos tabletas, si en el caso de perros la puede utilizar. También trabajamos lo que es vía oral, polgota, que son completamente naturales para gatos y perros. Y juguetes, pero lo esencial es buscar un área completamente segura. Y si a nuestras mascotas sufren cualquier accidente, ya sea por los ruidos, sean sensitivos, cualquier cosa, ¿qué debemos de hacer? Pues una de las cosas que yo siempre le digo a los dueños de mascotas es que en esta temporada siempre tener un recurso o algún veterinario que esté cerca y que esté disponible, que sea 24 horas. Porque estos accidentes se pueden desatar a cualquier hora y más en esta temporada, que a la hora que se efectúa eso siempre es de madrugada. Pues gracias Angélica por estos, mira, por estos consejos tan maravillosos, ¿dónde te podemos conseguir? Pues me pueden conseguir en la página de Pestal Grooming y también la de grooming4kids.com. Gracias. Así que a nosotros nos pueden conseguir en nuestra página de Instagram y Facebook, Cocina Otra Vida. Ah, y en YouTube, así que no se lo pierdan. Ahora seguimos con La Chef. Gracias, mía del mar y Angélica siempre por apoyarnos en una buena información. Y ustedes en casa, cuiden a sus mascotas, ya tienen los consejos. Vamos a una pausa y seguimos con más de esta paella. Tuki, toki, 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 apúrate mi burrito que ya vamos a llegar. Aceite de oliva Betis, un chorrito por encima de tus comidas les dará ese toquecito que te hará decir, mmm, esto sí es sabor, sabor por encima de todo. Aceite Betis, ahora a un precio más bajo. Este año reaprendimos a jugar. A jugar los juegos de hoy y los de ayer. Que lleguen los de mañana. Terminemos el año jugando. Todas las medidas de seguridad y todo para celebrar. Walmart. Aceite de oliva Betis, un chorrito por encima de tus comidas les dará ese toquecito que te hará decir, mmm, esto sí es sabor, sabor por encima de todo. Aceite Betis, ahora a un precio más bajo. Mientras estamos en la pausa, ya las carnes están listas, estamos agregando los gandules. Yo voy a agregarle el arroz. Así, mira, vamos haciéndolo así. Esto es una porción para dos personas. En el caso de mi familia, pues, se lo comería a una sola persona. Hay que moverlo. Si lo vas acomodando, así. Tú sabes que ahora yo pensando, mi tío Enrique, tío, bendición primero que todo. Te queremos. Debe estar, ya, o qué, qué. Sigue moviéndolo, sigue moviéndolo. Debe estar bien, hágale tú, hágale tú, hágale. Tienes que estar bien orgulloso de lo que estoy haciendo ahora mismo. Porque mi tío hace unas paellas de usted y tenga. No te creo. No me he invitado. Bien rica, bien rica. Enrique, me doy una paella. Allá vamos, allá vamos. Así que, mira tío, estoy haciendo una paella. Mira cómo le va. Y ahora, aquí es que está el truco. Es en el caldo que hemos hecho. Vamos a cubrirla. Esta en particular va a tardar unos 25 minutos. Si fuese una paella grande, estaremos hablando de hora, hora y media. Entonces, vamos a dejar que se unan todos los sabores. Ya los pasteles están listos. La morcilla, check. Todo está listo para cuando vayamos a hacer el plateo. Vamos a Tatiana en la esquina atrevida y regresamos en el plateo final de la paella que Tommy Ramos ha hecho hoy. Gracias, gracias, gracias. Gracias a la chef Erika Solórzano. Y para seguir hablando de deporte, mira, de manera virtual, por esto de la pandemia, hoy me encuentro con uno de los grandes del béisbol puertorriqueño, Jaret Alejandro Ortiz. Jaret, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, gracias, gracias a Tatiana. Estamos todos bien, ¿verdad? Espero que tú también estés igual. Gracias por la invitación. Mira, y tengo la pregunta del momento, y yo quiero que tú me seas sincero, Jaret. Cuéntanos aquí a la gente de Cocina Atrevida, ¿quién es el brillacabezas favorito de Jaret Alejandro? El brillacabezas favorito de Jaret Alejandro. Mira, yo tengo... No importa que estén en ese chat caliente, no importa que estén en ese chat caliente. Yo tengo uno que me gusta mucho, y es Carlos. Mejor conocido, ¿verdad? Para los que no saben, Carrapin, para dejarlo así. Ese tipo es la bestia. Yo peleo con él en vivo, y la verdad que tenemos también afuera, porque la gente, muchas personas no saben lo que es parte de un programa. O sea, darle fogosidad al programa y esto. Y nosotros discutimos, o sea, yo no lo dejo hablar, no me dejo hablar. Y a veces, pues, la gente piensa que es que estamos mal. Y no, nosotros somos panas. Esa es la dinámica. La verdad que es algo bien especial y de verdad yo lo quiero un montón. Mira, ya agradezco que hayas estado con nosotros aquí en Cocina Atrevida, y esperamos que puedas compartir con nosotros más adelante. Mira, que te pongas a cocinar con la chef para que conozcamos los dotes en la cocina. Pero eso es todo por el momento. Mira, y seguimos con más de Cocina Atrevida. Gracias, Tatiana. Tomi, ya estamos listos para platear. Ve, ve terminando la paellita, mientras yo te voy haciendo unas preguntas. Ok, perfecto. Necesito un mover. No, las manos, las manos, para acomodar ya. ¿Estamos acomodando? Ok. Estamos colocando las morcillas. Si tú fueses una fruta, ¿cuál sería? Mango. ¿El mango por qué? Porque me gusta. Ay, porque te gusta, no porque tiene alguna peculiaridad. Porque es interesante en la boca. ¿De noche o de día? Noche. ¿Por qué? Porque es más interesante. ¿El qué? La oscuridad. ¿Por qué? Porque sí, porque de día se ve todo, de noche no necesariamente. ¿Qué es lo más que te gusta de Bill Murray? Su sinceridad. Así fue que te enamoró, me poniendo los pasteles. ¿Qué, qué? ¿Cuál es tu deseo para esta Navidad? Mi deseo, que el COVID se desaparezca. Amén. Yo creo que ese es un deseo de todos. Por favor. Y que el nuevo año, esas manos que trae llenas de proyectos, sean todos materializados. Yo agradezco tu tiempo, tu cariño, tu amistad. El público, yo sé que se lo está disfrutando. Vamos a terminar de poner los pasteles. No, lo dejas ahí en la hoja, porque eso es parte de él. Le vamos a poner los pimientos. Eso fue con actitud. Tú eres como intenso. Un poquito nada más. Mira, no tengo nada más que decir. Hemos tenido un programazo. Mira, para recibir Navidad. Y estamos con el crimen spirit. Seguimos con el lechón, se coge, se mata y se pela. Usted sigue en su casa, domingo tras domingo, conectado a nosotros. Y siga las redes sociales de Tomi Ramos. ¿Cómo te consiguen, Tomi? Tomi Ramos, guión, bajo, P-U-R. Tanto en Instagram, Twitter, Facebook, en donde sea. Hasta en TikTok. En TikTok, sí. Tomi Ramos, guión, bajo, P-U-R. ¿Sabes por qué? Porque viene con nuevos proyectos y ahí es que se van a integrar. Ya yo sé algo, así que bien pendiente. Terminando con los pimientos rojos. Me quité los guantes. No importa, ponlo así. Ya estamos aquí en los toques finales. Hemos tenido los guantes puestos con las manos limpias. Con las manos. Con las manos. ¿Qué? Con las manos. Con las manos. ¿Qué? Vamos, vamos, con las manos. Con las manos, ¿qué ves? Con las manos. ¡Ay, felicidades! Con el auspicio de Aceite de Oliva Betis, a un precio más bajo. Sártenes y musa, tú pones el sabor que del calor me encargo yo. Presentó Cocina Atrevida. Gracias por ver el video. ¡Gracias!